muy buenos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins continuamos la aventura de Vajek ahí tenemos marcada la siguiente misión 85 metros estamos por las tierras de Fayun y aquí hay un grupo de rebeldes que supongo que será el próximo paso en esta aventura vamos a ver, asalto rebelde ¿trabajáis para Teodoro? sí, ¿quién eres tú? es el de Sigua me envía Teodoro, vendrá pronto con instrucciones bien, las fuerzas se resienten, pero los refuerzos no tardarán en llegar, ven Teodoro preparad las espadas y las flechas, de rato regresará antes del amanecer vienes conmigo, pero recuerda, es mío esto es personal, ¿verdad? te importa más él que la guerra en sí mi padre cultivaba higos en Fayun, los mejores, pero de rato los grabó y los egipcios no pueden sino pagar un año, la cosecha fue tan mala que mi padre andaba apurado para pagar su cuota de ratos lo tomaba por un defraudador y mordió un fruto para demostrarlo acabó con la boca llena de gusanos sus hombres rieron, pero a de ratos no le hizo gracia vi como colgaban a mi padre de uno de sus árboles y su cuerpo roído por las salimañas de ratos es la injusticia personificada, él me hizo ser quien soy te necesito Bayek los dioses nos reunieron para esto hoy haremos justicia bueno, supongo que seremos suficientes con este grupo de soldados, digamos dio el sugerido 25 he dejado caballo para mí, ya te voy a llamar el mío bueno, pues vamos con estos cuatro hacia este campamento, este embarcadero bueno, aquí está gente, no sé si va a sigilo o a lo bestia parece que va a no lo bestia, ¿no? sí, va a no lo bestia nueva ubicación descubierta, abradero de 3 remes en la playa bueno, pues este saludo con escudo entonces hacemos la... bueno, hubo flechazo a la pegado en la espalda, ¿eh? la verdad que sí vamos a abrirnos paso vamos a repetir la secuencia a ver si envenazan ese flechazo esta vez un ambiente ha sido el mío completamente bueno, pues entro por esta parte del campamento así como lo despido por la espalda un poco, ¿no? no hay mucho soldado por lo menos el embarcadero está encendido y los refuerzos están en camino bueno, pues espero que no tenga problemas con un filiqueta ahí o algo así porque todavía no he eliminado a todos y puede ser que aparezca alguno por aquí, ¿eh? vale, este no cae pero lo dejo muy baldado ahora sí, hostia, el capitán nivel 27 este sí que me puede dar problemas, ¿eh? un ojito no, foto, no, foto, no se me ativa vamos a ver así le deshago la guardia recordad que llevo doble espada y mirad, 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 mirad lo que me ha hecho ahora mismo hoy pues me ha dejado bastante, bastante baldado, ¿eh? vamos a ver que porque este tío viene hacia mí encima ahora le he quitado el punto fijo no, no me acostumbro no me queda muy fino eso del punto fijo no lo acostumbro a utilizar no me no me gusta, la verdad bueno, pues este es el que hay que matar que podemos ir directamente a por él nuestro guardaespaldas cae aquí y aquí ya han venido estos soldados que tienen la parte de arriba roja es el bracero son los que han venido a la llamada del bracero sabéis, esa fogata que encienden los soldados cuando atacas un campamento pero bueno, pues mira aquí hay un filaque, está cerca bueno, el objetivo ha caído el problema es que ahora hay que confirmar muerte, ¿no? o no, no, hay que confirmar muerte arrasa el campamento con Teodoro y sus hombres vale, hay que eliminar a todos falta el capitán y un tesoro solo ahí vamos a ver si conseguimos todo voy a tener cuidado con el filaque que viene hacia aquí y es este clemencia y a ra uff, este me va a dar problemas pero bien, eh no estoy preparado yo para jugar con este y he venido a la bestia por mía este me va a dar muchos problemas ya veis que tengo que estar huyendo como de mala manera, vamos nivel 30 y el nivel 26 es una diferencia bastante grande por respecto a un enemigo como puede hacer trizas de dos golpes aquí está el capitán el de antes está luchando con los hombres de matar en una forma demasiado fea lo siento es una forma de dejar demasiado cobarde pero es que no había otra uy, aquí los del barco también he desaprovechado la oportunidad del asesinato con la Y lo bajo oculta hay muchos soldados este, pobre, y se empana otro menos y viene, eh el el fila que no está en modo no de arrasar todo lo que vea y ahí sigue dándole el tío bueno, pues vamos a dar otra vuelta vamos a partir por otro punto del campamento a ver si conseguimos a ver si conseguimos hacer lo que nos marcan esos tres puntos en el campamento supongo que es lo que nos pide la misión para seguir esta dar por completado este asalto rebelde a ver si de aquí le quito algo de vida vamos a probar nada, 33 o sea una broma le quito una broma al filaque y le llama la atención un montón de donde estoy o sea, ahora el tío espérate que no se lance al agua que ya sería la hostia entonces sí que voy a coger el arco y empezar a lanzarme flechazos mortíferos ahí está no, no los doy y con los soldados de este hombre, de Teodoro consigo consigo hacerle cosquillas ahora que subí bastante nivel y luego irá por ellos ya directamente y así nos quitamos problemas de estas misiones por ejemplo de venir a un campamento y hacer una misión pues no habría problema si tuviera suficiente nivel o ellos no estuvieran ya pues ellos no están pues sé que ningún enemigo puede afectarme de un soldado normal bueno puede haber algún problema pero bueno la entrada de este lado está libre ha caído este soldado que está haciendo la guardia que no se ha empanado de nada el pobre sin comerlo ni beberlo pues ha caído aquí hay otro venga disparo en la cabeza y damos por completada la misión supongo este fundido a negro sí ahora te acuerdas que el campo de juncos te sea siempre ajeno uy uy lo va a quemar flechazo ¿no? jo jo misión completada 2250 pero el filake continúa aquí o no no sé si continúa aquí el filake o está al lado la verdad es que está aquí al lado ahí está que lo voy a enseñar a nivel 30 creo que no sé si o está retirada o todavía sigue en búsqueda hay que andar con cuidado a ver si encuentro mira aquí está el tesoro bueno se da por completada la la localización hay que hacer completada 600 puntos de experiencia ahí está ahí está un cuidadito vaya que se nos hace trizas está buscando el tío pero lo bestia ya llegaron los refuerzos ¿quién prendió el brasero? a ver a ver cómo acaba esto no sabéis que voy a lanzar voy a lanzar a la mar por aquí van estos tres muy valientes ellos ahora una cosa la misión ya no los necesita ya pueden quedar muertos ya directamente antes de alguna vez estaban protegidos mira, mira a ver qué hacen venga a ver saludan ¿qué coño me hacen, tío? mira se van protegiendo uno al otro pero no se ataca ninguno diseñado yo algo un poquillo de nos volvemos a a la población aquí cercana a ver la siguiente misión ahora no han visto estos de la de la barcaza pero nosotros ya nos vamos por allí bordeando aquí la costa y lebrándonos de la clemencia agarrar este fila que de nivel 30 que me daría muchos problemas si me enfrentara a él y ahora no estamos para ello ni mucho menos veis aquí vamos es que se va a cruzar el camino de verás tú yo quiero meterme en la población y directamente hacia esa misión que está ahí ahora estoy en no tengo presencia de enemiga ahora mismo no ha dejado de verme ya los de la barcaza podría hacer el traslado pero bueno vamos a llegar hasta allí y ahí daremos por concluido pues este este capítulo este episodio corto pero que tiene una parte importante en la historia porque es un asalto rebelde una avanzadilla del pueblo de Egipto derrotando a los romanos y bueno diciendo que ellos están aquí y que vienen a por vienen a protegerse lo vamos a dejar justo a la altura de la otra misión y ya pues preparamos el siguiente capítulo las cifras del último censo indican más riqueza aquí está temblando el discurso gracias a las inversiones griegas logradas por el gran Ptolomeo el beneficio sigue multiplicando la presencia militar o es aquel reforzada en todo Fallún lo ha convertido en un lugar más seguro para todos bueno lo dejamos aquí espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis like suscribiros nos vemos en el próximo hasta pronto chau